Buenos días chicas, ¿cómo están? Hoy chicas vamos a ir al mall de Milpitas, ahorita nos estamos arreglando y también voy a conocer a una chica que tal vez ustedes ya la conocen también es youtuber, ella pues ya la estarán viendo, es una sorpresa chicas así es que ya hasta que esté yo allá, ustedes la van a poder ver y pues ahorita ya estoy esperando a mis hijos para irnos, así es que en un ratito las veo chicas Mira papi, hola, hola, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos a ir papi? ¿dónde vamos a ir? Dile, ¿de dónde? ¿a cuál mall? Dile de Milpitas Sí, vamos a ir al mall de Milpitas, ya les había dicho y pues ojalá y si me conteste mi amiga que les digo que voy a conocer y para que ustedes también la puedan ver, eso es que ya las veo Chicas, pues ya llegamos aquí al mall de Milpitas, ahorita voy a ir a buscar a Daisy que les dije y pues ahorita voy a ir a ver si la encuentro ¡Hola papi! ¡Hola Pili! ¡Hola Lala! Me gusta este, aquí Sí, está bonita A mí me gusta este que es con suéter Me ha dado uno de esos ¿Qué tiene enfrente? ¿Nada? No, esta está bien Esta es bien Sí, esta es bonita Está bien Sí, está bien Me gusta el color ¿Qué es el color? A ver, ¿no? ¿Esto no es chido? No, era chido ¿Se ve chido? ¿Puedes ver sin madera? Sí, se ve bien, Lali Es chido, me gusta para Rosarlo en Navidad Es chido, ¿no? ¿Te gusta este highlighter? ¿Te gusta este highlighter? Yo usaba de estos zapatos con este tacón así Este zapato está bien bonito Me gusta Con un vestido negro ¿Qué comes papi? No Say Dipping Dot ¿Qué es? Say Dipping Dot Nieve Dipping Dot Hola chicas Pero creo que... I don't know how to start the vlog Well, it's not started, but... Mi mamá ya escogió un vestido Pero no le quedó ¿Sí le quedó? ¿Sí le quedó? Sí le quedó Sí le quedó, pero cascamos En mi mamá está... Pero escogió un vestido este ¿Qué es? Ahora vamos a ir con mi esposo Que está aquí en la tienda American Eagle American Eagle American Eagle Mi esposo se perdió en el mall Está en el American Eagle Ya encontramos al perdido More Victorian Secrets ¿Dónde está Lala? Ella está ahí 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 ¿Qué están viendo? Nada ¿Quieres una? No, no estás a dieta ¿Qué vas a hacer papi? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No 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 me gusta el chocolate 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 A ver Chicas, todavía no encuentro a Daisy Ahorita la batallando para encontrarla Pero Este Ya Yo creo que ya vamos a llegar Estoy nerviosa La línea bien grandota para Michael Por supuesto ¿Qué papi? ¿Quieres ver Santa Claus? Ahorita Papi, ¿cuál te gusta? 25 Bueno chicas, pues yo llegué aquí con Daisy ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí no pasa Aquí está Daisy conmigo, miren Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí en el canal de Gris Así es que pasen a su canal Gracias, oh my god, ¿cuánto tiempo? Ya casi dos años acá y hasta apenas ahorita ¿Desde cuándo hay cerca si nunca había obtenido? Bueno chicas, pues ya Fue un ratito que estuve aquí con Daisy nada más Ya nos vamos Me dio mucho gusto Conocerla y pues ya tenemos que irnos Ella tiene que trabajar y pues yo me tengo que ir Pero me dio mucho gusto Conocerla A mí también, de verdad estoy muy contenta Porque se tomó el tiempo de venir para acá Y saludarme, ya le había comentado Pues que estaba yo cerca De donde ella frecuenta Y pues me dio mucho gusto Y espero pues se suscriban al canal de ella Y pasen a mi canal también Les prometo que voy a ser un poquito más activa después Nada más pasa esa temporada de Navidad y todo eso Pero pues les prometo traer también más videos El link va a estar en la cajita de descripción Para que pasen a su canal Y pues se suscriban Que vamos a tener colaboraciones juntas Así que esperenlos pronto Tenemos varias Así que pasen y chequen todas las colaboraciones Que hemos hecho juntas Muy, muy bonitas Se los voy a poner también abajo Para que los vean Sale, ahí los espero Bye 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 ¿Qué pediste? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Desce 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 ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Pretzels Ahora vamos a ir al cine ¿Cuál movie vamos a ver? Ahm... La de... Los superheros I don't know Let's go Juniors Vente Chicas Se nos descargó la batería Mi esposa ahí tratando de arreglarla Camioneta ¿Te quieres eso? No, tú eres tan triste ¿Tienes que ser? ¿Tienes que ser? ¿Cómo nos vamos a quedar aquí en el carro? Sin batería Es triste Bueno, pues ya estamos de regreso Estoy aquí en mi casa Ya llegamos de... Del molde milpitas Les estoy preparando unos... Tacos de chicharrón No, unos nachos De chicharrón Ni se ve Y mi esposo pues les enseñó Y dice que nos está haciendo unos tacos de chicharrón Pero en realidad lo que va a hacer Van a ser unos nachos Y pues le va a agregar unas carnitas Bueno, pues nos la pasamos muy, muy bonito Hoy en familia Chicas Casi siempre los domingos salimos a pasear en familia Y pues el día de hoy pues no fue la excepción Lo único diferente de hoy Que este... Ya les mostré que conocí a Daisy Corona Que también ella es una youtuber Hace sus maquillajes Este... Muy, muy bonitos Y pues me dio mucho gusto conocerla Y pues en persona Es una chica súper linda Me encantó Porque tiene una personalidad muy bonita Este... Es una persona también muy noble Y pues me encantó conocerte amiga Ya teníamos mucho tiempo Con ganas de... De... De este... Conocernos en persona Pero pues no, no se podía Y por fin llegó la oportunidad Y pues este... Nos pudimos conocer Y pues me dio muchísimo gusto Yo les voy a estar dejando el link de su canal Chicas Para que ustedes pasen Y se suscriban Y pues vean el trabajo Que ella hace de sus maquillajes Que pues yo sé Les va a encantar Que te dio papá Pero ese va a ser tu regalo de Christmas Lo tenemos que envolver ¿Qué? No, ese es un poco más de grado Uff Aaaaaah Se van más blancos Chicas Aquí está Mi chef Personal ¿Qué vas a hacer? Unas nachas Unas nachos ¿Vas a hacer esos nachos? Se me están desmayando de hambre Que va a hacer unos nachos Aquí está poniendo queso fresco Son los frijoles refritos ¿Qué? Se grita Y ese que lo va a mirar Y sus frijoles Disculpe que si les tumbo el trabajo I'm sorry for you Y los aguacates Y los platos para los nachos Tengo bien mucho frío Mucha flojera Mucho sueño Nomás que Estoy esperando que mi esposa termine de cocinar Para comer y ir a dormir No, ¿se ve frío? No Aquí ya está preparando los nachos Miren Crema Frijolitos El cabo de queso también yo lo hice Oh, sí Que por agua acá Sus respectivos Tortillas Con sus Fenomenales Frijolux Chicharrón Prensado Seco Calientito Doradito Crujiente Oigan Papi Ya no abrí dos ¿Ya? Ok Ahí voy Miren El chef Es bien lento Oh my god Yo no llevo ni 5 minutos 10 minutos Haciendolo Estoy bromeando Aquí está el resultado Miren Eso es para mi papá Eso es para mí Y Seguro es para tu papá Ya se lo preparo A ver, apruebalo Como mi mamá A ver La mejor le pongo chicharrón Y un pedazo de queso Chicharrón Y un pedazo de chile 1, 2, 3 ¿Cómo le hace? Esa es mi hora favorita Esta es mi hora favorita Gripos, ¿a qué saben? Saben a nachos con chicharrón Nachos con chicharrón Nachos, nachos Ya comerlos ¿Cómo voy a comer ya? Comer Así te van a ver ¿Qué? No, mami, mami ¿Qué? ¿Qué? Lali Lali ¿What's going on? ¿Vas a dar para mí? Ya, la voy a comer ¿Qué? ¿Esta es el tuyo? ¿Esta es el tuyo? Sí No, 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 no Son bien nachos Son de estrés de chile Dos, tres Música ¡Mmm! 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 los voy a probar junto con ustedes y pues chicas las veo hasta el próximo video cuídenseme mucho y nos vemos hasta la próxima no se les olvide que tengo redes sociales, instagram y snapchat como gris make up también no se les olvide que tengo mi canal de vlog que es donde tengo que estarles subiendo mis vlogs chicas el link se los voy a estar dejando en la cajita de información para que pasen y se suscriban cuídenseme mucho nos vemos hasta el próximo video bye no se les olvide que no se les olvide que no se les olvide que tengo y nos vemos hasta la próxima